En las últimas horas, en la avenida del ferrocarril, el conductor de esta motocicleta atropelló a un ciudadano de 78 años. En el momento que llegamos aquí al lugar de los hechos, nos comentaron que había sido un atropello, en el cual un peatón ya con una edad avanzada fue arrollado por un motociclista. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tengan cuidado con la movilidad de las personas de la tercera edad, pero también para que los jóvenes que conducen motocicletas circulen a velocidades moderadas. Nos dirigimos a la ciudadanía para que no dejen salir solos a las personas con una edad avanzada, a los familiares, si van a hacer lo que sea en compañía de un adulto o de una persona, que lo lleven de la mano, porque ya estas personas a esta edad no se pueden valer por sí solas. Miren casos como este, no se lo van a repetir. Y si ustedes quieren mucho a sus familiares, no los dejen salir, más bien vayan ustedes a hacer la diligencia que ellos crean conveniente que van a hacer. El conductor y el peatón fueron internados en centros médicos en donde se recuperan de múltiples lesiones.